de los estados que ha venido 45 años ¡Ah, qué bueno! Eso, saludos amigos, saludos Saludos a mi familia, a todos los yotuberos de El Salvador, que están haciendo un buen trabajo y que he venido a disfrutar a mi tierra todos los años tengo, pero hoy ha sido diferente como que hay más libertad puedo ir a todos lados puedo bailar toda la noche, todo el día aquí, y nadie me dice nada, voy a libertad y cuando me fui de 28 años de mi país, huyendo de la miseria de la guerrilla a los 28 años me fui, no por ir a hacerme rico a los Estados Unidos sino porque era la necesidad y hoy vengo tranquilo a gusto con mi esposa a disfrutar con toda mi gente que yo veo que todo es aquí una parada invito a todos los que están allá al otro lado que dicen que todavía tienen miedo de esas son mentiras y acabó eso porque yo me siento libre aquí con todas las actividades que he hecho en el rato que tengo de estar aquí entonces los invito a todos los americanos los cabachos como les dicen que vengan a disfrutar a mi tierra y todo un saludo un saludo a todo el mundo eso gracias esas son las palabras del amigo de la visita de que parte nos visita San Diego California eso de San Diego California nos visita el caballero ya oyeron y aquí sigue el sabor y aquí sigue el ambiente rico gracias gracias amigo así baila la cocinera con la visita muy buena visita de San Diego California nos visita en vivo eso con todo el sabor y así llegaron las visitas con mucho sabor con mucho sabor rico Parque Libertad este muchacho te dio la visita del Parque Libertad que te dio la visita que te dio la visita y te dio la visita de San Diego Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.